¿Qué es un texto informativo? Este lenguaje debe ser coherente, directo, objetivo y se debe evitar utilizar recursos lingüísticos tales como metáforas o jergas popular. Es necesario que el contenido expuesto sea preciso y explicado de una manera impersonal. Las ideas expuestas en el texto deben venir correctamente ordenadas, que es lo que ya habíamos visto en el tutorial. Los tipos son la noticia, la carta formal, el memorando, el informe, entre otros. Entonces vamos a comenzar con la guía. Nos dan una información sobre los osos. Dice Los osos son mamíferos grandes y fuertes. Existen varios tipos de osos. Entre ellos están el oso polar, el oso pardo y el oso negro. La mayoría de los osos viven en los bosques. El oso polar es el más grande de todos. Casi todos los osos son de color marrón o negro. El oso polar tiene pelaje blanco, los ojos tienen cabeza ancha y cuerpo grande. Su cola y sus patas son cortas. Tienen mala vista pero un excelente sentido del olfato. Muchos osos pueden trepar, árboles y nadar. Los osos son carnívoros, sin embargo, algunos osos comen también plantas, raíces, semillas. En el otoño, la mayoría de los osos comen mucho para acumular grasa y poder hirvenar en el invierno. La hembra da a luz de uno a cuatro crías vivas cada año. Cuando nacen, los cachorros son pequeños e indefensos. Se alimentan de la leche de la madre por los primeros meses y permanecen en ella durante 18 meses o más. Entonces, dice, encuentre la evidencia. Usa un color amarillo para encontrar la información sobre dónde viven los osos. Entonces, vamos aquí. Color amarillo. Aquí dice, la mayoría de los osos viven en los bosques. El otro dice, usa el color azul para encontrar la información sobre qué, sobre lo que comen los osos. El color azul. Entonces, aquí dice, los osos son carnívoros, sin embargo, algunos osos comen también plantas, raíces, semillas. Usa color verde claro para encontrar la información de cómo nacen los osos. Entonces, aquí abajo la hembra da a luz de uno a cuatro crías vivas cada año. Cuando nacen, los cachorros son pequeños e indefensos. Se alimentan de leche de la madre por los primeros meses y permanecen en ella durante 18 meses o más. Entonces, bueno, aquí escribo un poco más de información. Listo. Escriba las informaciones. Bueno, aquí vamos a escribir las informaciones que subrayamos ahí. Entonces, la primera es, la mayoría de los osos viven en los bosques. La mayoría de los osos viven en los bosques. En los bosques. El segundo dice, los osos son carnívoros. Bueno, los osos son carnívoros. Son carnívoros. Pero algunos también comen plantas, raíces, semillas. Algunos comen plantas. Comen plantas. Raíces. Y semillas. Y abajo dice que la hembra da a luz, la hembra da a luz, da a luz, de uno a cuatro crías vivas cada año. A cuatro crías. Cada año. ¿Por qué cree que los osos comen mucho en el otoño? Entonces, aquí nos dice, en esta parte nos dice. La mayoría de los osos comen mucho para acumular grasa y poder hibernar en el invierno. Ellos acumulan en el otoño, acumulan mucha comida para el invierno estar bajo protección. Entonces, ellos acumulan comida para el invierno, están protegidos o invernados. Estar protegidos o invernados. Invernados. Ahí nos están dando la información de los osos. Dice. Selecciona la respuesta correcta. Los principales tipos de textos informativos son. Yo les acabé de nombrar ahorita al principio. Que era la noticia, la carta formal, el memorando o el informe. Un texto informativo es transmitir información sobre un hecho o un tema concreto. Un texto informativo es, también les acabé de informar, es transmitir información sobre un hecho o tema concreto. Una de las características, una de las características principales del texto informativo, aquí le coloqué informativo, que estamos hablando del texto informativo. Entonces, la narrativa es la realidad en género literario muy amplio, ¿no? Proporciona información objetiva sobre acontecimientos de la actualidad o del interés. Requiere de un formato especial y un característico. Predomina las oraciones enunciativas. Bueno, es la proporción a información objetiva sobre acontecimientos de la actualidad o de interés. Entonces, no solo de la actualidad, también puede ser de varios tiempos atrás, pero de interés. Entonces, transmite información objetiva sobre acontecimientos de la actualidad o de interés. Listo. Vamos a profundizar. Dicen. Existen textos informativos que nos dan a conocer breves hechos, circunstanciales, reales o como tema particular al receptor. Ahora nos dan otro texto. Es el siguiente texto. Definición de verano. Estación que transcurre entre la primavera y el otoño y que se caracteriza por el calor y los días largos. El verano es una de las cuatro estaciones del año que transcurre entre la primavera y el otoño y que se caracteriza por el calor que predomina en la misma. Es decir, las temperaturas operan holgadamente los 25 grados y también se destaca porque los días se hacen más largos y las noches más cortas. Esto implicará que cuando normalmente nos levantamos a las ocho de la mañana, por poner una media, ya es totalmente de día. Mientras que en el otoño y aún más en el invierno, a esa hora recién está amaneciendo. Mientras tanto, en lo que respecta al final de la jornada, durante el verano y en un día soleado, a las ocho de la noche todavía será de día. En tanto, en el invierno, la estación que se contrapone a esa hora ya es totalmente de noche. Dice, características salientes. Los principales indicios que nos indican que el verano está empezando son que las temperaturas comienzan a ser cada vez más elevadas. Por ejemplo, acostumbrados a un promedio de 20 grados en la estación anterior, la primavera, en el verano de las temperaturas, se establecerán entre los 30 grados, incluso superando estas marcas. Los días comienzan a extenderse, amaneciendo muy, muy temprano y anocheciendo casi a la hora de comer. En tanto, los rayos solares que presentarán una menor inclinación durante el verano son los responsables de estas elevaciones en las temperaturas. Origen del término El origen del término es latín, proviene del concepto veranum tempus, que allá lejos en el tiempo era muy usado por los romanos para referirse a la época del año. Entre el final de la primavera y el comienzo efectivo del verano, en el cual aumentaban considerablemente las temperaturas, lo cual generaba el florecimiento y el reverderse de campos y valles. Algunos otros indicadores que nos dicen que el verano ha llegado a las diferentes partes del planeta son que la gente sale masivamente de vacaciones hacia aquellos destinos que ofrece la playa y el mar. Y los que no pueden o no quieren congregarse alrededor del mar, lo hacen mayormente alrededor de las piscinas para refrescarse de las altas temperaturas. Temporada de sequía Por otra parte, en las zonas intertropicales americanas, el término verano se le suele usar para referirse a la temporada de sequía. Desaparecido la connotación térmica más recurrente que se le atribuye al término, porque la misma se desarrolla en la época en la cual predomina el sol bajo, con temperaturas medias, siendo la frecuencia de las precipitaciones realmente muy bajas. Elabora preguntas y contesta con ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? Entonces, estas preguntas son utilizadas mucho en los textos informativos. Entonces, vamos a realizar las preguntas. La primera pregunta. ¿Qué? Entonces, ¿con qué? ¿Qué es el verano? ¿Qué es el verano? Es una de las cuatro estaciones Estaciones del año. Dos ¿Cómo? ¿Cómo diferenciamos el verano con las otras estaciones? ¿Qué es el verano? ¿Cómo diferenciamos el verano con las otras estaciones? ¿Cómo diferenciamos el verano con las otras estaciones? ¿Por qué los días se hacen más largos? ¿Por qué los días se hacen más largos? Se hacen más largos Y las noches, más cortas Más cortas Vamos con cuando Cuando se da inicio Indicio Cuando se da inicio Que el verano está comenzando Comenzando Cuando las temperaturas comienzan Cuando las temperaturas Temperaturas Comienzan a ser cada vez más elevadas A ser Cada vez más elevadas Entre los 30 Entre los 30 grados Entre los 30 grados o más Seguimos con Quien Quien o quienes Puede ser Quien o quienes O quienes Se les da el origen El origen Del término de verano Término De verano Quien o quienes Se les da el origen Del término de verano A los romanos A los romanos A los romanos Sigue Donde Donde se puede apreciar La época de verano Donde Aquí tiene Tilde Donde Se puede apreciar 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 La época de verano En la playa En la playa En la playa En la playa O Piscinas Piscinas Vamos con Por qué Por qué se llama Temporada Temporada De sequía Temporada Temporada Por qué se llama Temporada De sequía De sequía Por qué se desarrolla Por qué se desarrolla En la época En la cual Por qué Se desarrolla En la época En la época Época Se desarrolla En la época En la época En la época El sol bajo 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 Con temperaturas medias Medias ¿Listos? Siendo la frecuencia De las precipitaciones Con temperaturas medias De una Hasta ahí Entonces Que se desarrolla En la época En la cual El sol bajo Con temperaturas medias ¿Listos? Bueno Entonces tenemos Este punto Entonces para eso Es muy importante Utilizar esas preguntas Para un texto Informativo Es el siguiente texto El texto informativo Y se hizo la luz Aprietas un botón Y ya tiene luz Que fácil Y todo gracias A Edison El inventor De la primera Ampolleta Primero Edison consiguió Fabricar una ampolleta Que estuvo Encendida 40 horas Dos meses más tarde Durante la noche vieja Dos meses más tarde Durante una noche vieja Edison iluminó Con sus ampolletas La calle principal De la ciudad De Menlo Park En Estados Unidos La gente quedó asombrada Y bautizó a Edison Con el nombre Del brujo Del Melón Park Tuvo tanto éxito Con su invento Que tres años después Instaló Sus ampolletas En dos En dos barrios enteros De Nueva York Entonces ¿Qué hizo Edison? Completar La secuencia Entonces Primero Fabricó Una ampolleta Fabricó Fabricó Una ampolleta Una ampolleta Una ampolleta Que estuvo encendida Estuvo encendida Encendida Cuarenta horas Cuarenta horas Dos meses más tarde Edison Iluminó Con sus ampolletas Y iluminó Con sus ampolletas La calle principal 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 De la ciudad Menlo Park De la ciudad Ciudad Menlo Park Estados Unidos Estados Unidos Tres años después Instaló Sus ampolletas En dos Barrios enteros De Nueva York De Nueva York De Nueva York Listos Entonces vamos a entregar Ese guía De este informativo Con colores Bien organizada Y vamos a la hora Muchas gracias Música Música Gracias por ver el video.